¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy os traigo un nuevo episodio en el que hoy vamos a ganar mucha, mucha, mucha pasta. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hacer una misión de cocaína y os voy a enseñar mi laboratorio de metanfetaminas, que lo compraremos en el día de hoy. Dicho esto, mi intención es comprar una casa para poder ganar dinero, guardar nuestros coches y comprar otro coche, pero esto a lo largo de los episodios. Dicho esto, vamos a subirnos a nuestro coche, bueno, lo abrimos primero porque si no, caca. Y nada, me habéis pedido que sí que os gustaría que tuneara más este coche, pero muchos de vosotros estáis cansando de tener todo el rato el mismo, así que lo más seguro es que nos compremos otro. Dicho esto, vamos a ir a... no lo sé dónde vamos a ir, porque no me acuerdo yo ahora mismo. Que por cierto, también muchos de los comentarios os gustó el tema de los... de los cajeros. Entonces, tenemos muchos cajeros en los que podemos robar, pero muchos de vosotros me habéis pedido que robe un banco. El banco... por Dios, que me pongo nervioso, que está la policía y me pongo nervioso. El banco lo robaremos más adelante, pero ahora vamos a hacer la misión de la cocaína. Ese cabrón me ha robado otra vez la bici. ¿Viene para aquí? Si viene para aquí, sí. ¡Hala! Eso no se vale. Vale, vamos a tirar. No, venimos por aquí. Ahí estamos. Me encanta porque quiero hacer carreras, quiero empezar a hacer carreras ya con estos coches. Quiero empezar a competir. Ahí. Ahí, estupendo. Vale, nos metemos por aquí. Diréis, mínimo, pero es que esta misión ya la has hecho en otros sitios. Es que el mod este lo han actualizado tantas veces que han cambiado muchas cosas. Que por cierto, no sé si este es el mod que puedo hacer, o sea, la misión que puedo hacer, o es otro. Si es otro, iremos a la que sí que podamos hacer. Vale, venimos aquí. 250.000, vale. O va a ser que no tengo este dinero. Bueno, voy a buscar cuál es la misión que sí que podemos hacer. Y ahora mismo. Vale, chicos, pues parece ser que no va a poder ser porque la misión más barata son 100.000 dólares. Tenemos 28.000, así que ya sabéis lo que toca. Dejamos el coche abierto. Hola, ¿qué pasa? Te voy a robar un momentillo, ¿vale? No te preocupes, todo guay. Vale, pues nos venimos por aquí. Dispositivo. Pim, pim, pim. Uy, casi. Los puedo hacer bastante. Pim, 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 pim. Perfecto. Vale, nos está... Bueno, ha saltado la alarma, pero... 26.000 dólares. 26.000 dólares. Corre, 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 corre. Vale, seguramente vendrán coches de policía. Lo sabía. Vale, esto es un coche de rallies, al fin y al cabo. Entonces... No, 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 no. No me lo puedo creer. Que viene otro coche por ahí. Vale, genial. Por ahora los estamos perdiendo y eso me gusta bastante. Vale, creo que ya sé por dónde me voy a meter. Si sale todo bien, ya sé por qué camino me voy a meter. Cabo la leche, tenía que venir uno por ahí. Y tiene que venir otro por ahí. No me lo puedo creer. No me va a dar tiempo. A no ser que rodee la casa. Corre, 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 corre. Genial. Buah, cómo lo hemos esquivado por ahí, eh. Vale, diréis. Ostras, Minimoo, ¿por dónde quieres ir? Me quiero meter por este camino de tierra. ¡Ole! 55.000 dólares. Tenemos que robar otro cajero. Tenemos que robar otro cajero. Vale, antes de nada. Vale, que si no, esto es un error muy de novato y no queremos eso. Vamos a ir a echarle gasolina al coche. ¿Me ha matado? Ah, no. Uf, no es mal. Vale, vamos a ir a echarle gasolina al coche. Y hasta que podamos conseguir el dinero. Si veo que se hace muy pesado, pues recortaré. Como siempre, no pasa nada. No pasa nada. Poro, 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 pero, pero, poro, poro, pero, depósito lleno. Vale, 560. ¿Solo 2 dólares? Qué barato. Vale, vamos a robar otro cajero. Diría que el mismo. Es que el mismo, pero es que me arriesgo mucho, ¿eh? Me ha salido muy bien, pero, uf, tentar a la suerte dos veces en el mismo lado. Diréis, Minimoo, ¿por qué lo colocas así? Porque es que así es salir, ¿sabéis? No, pero deja el motor encendido. Bueno, no pasa nada. Hola. Venga, sí, yo encantado. Voy a sacar dinero, ¿eh? Un momentillo, no se preocupe. Esto, el teléfono, porque me han dado... Un código. Vale. ¿Cómo que error? Venga, 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 vamos. A tope. Venga, perfecto. Vale, eh, pero lo he hecho bastante rápido, ¿eh? ¿Cuánto? 10.000 solo. Bien, y cierro la puerta. Me cago en la leche. Es que, ¿ves? Ahora tendría que venir uno por ahí. Vale, mira, subo por aquí. Es que quiero ir hacia ese punto otra vez, porque es que ese punto es clave, chicos. Ese punto es clave. Es que, ¿cómo se nota que es un coche de rally? Por Dios. Qué bien va este coche en arena. Bueno, en tierra. Me meto por aquí. Me meto por aquí. Me meto por aquí. Mientras ese coche no gire, estamos a salvo. Estupendo. Bueno, y ahora creo que en estas curvas ya no habrá ningún coche patrulla. Entonces aquí yo creo que salimos ganando. ¿Veis? Ahí estamos. Yo creo que mientras hago las curvas no viene ningún coche de policía. Pero bueno, mira, saltaré esto y ahora, pues, nos pondremos a prepararlo todo. A ver si consigo ya el dinero. Venga, va, por favor, pierde. Ay, no. ¡Toma! ¡Uli, 65.000! Pues nada, 25.000 dólares. Todos dos cajeros y ya lo tengo. Ahora sí. Vale, aparcamos aquí. Eso es, perfecto. Pulsamos, ¿eh? Nos gastamos 100.000 dólares. Espero que nos salga bien el golpe. Vale. Vale. Todas las drogas están en... Ah, bueno, esto es otra cosa. Esto es, eh, lo que decía aquí básicamente es que todos los stocks de los vendedores que hay repartidos por el mapa han cambiado su stock. Vale, dicho esto, nos vamos. ¿Sabéis qué es lo que me gusta de este mod? Que al tener gasolina, lo pone más interesante porque no controlo yo ahora mismo el tema de la gasolina. Vale, ya me acuerdo de esta misión. Es que esta misión me hace meterme por aquí en medio. Pero ¿veis? Es que esto... No sube. Bueno, sí que sube. Pero claro... Ah, porque no sé si me hace pasar por debajo del túnel. Es que, mira, yo no lo sé. Yo me meto por aquí y ahí estamos. Creo que ahí es donde cocinamos. Pero bueno, que si llevo un laboratorio en la autocaravana y con los baches me lo destrozo todo. Vale, la metafetamina ya está cocinada. Perfecto. Déjala en... Bueno, supongo que es en el punto ese. Vale, voy a bajar por aquí. Que en parte está guay porque dice... Por ejemplo, ahora pasarle el tren y puede decir... Bueno, mira, una autocaravana. Pues mira, ha acampado ahí. Estupendo. ¿Veis? Maravilloso. Me metemos por aquí. Ojo al conejo. Ojo por aquí. Ojo por aquí. Perfecto. Mira, ¿qué pasa? A ver, chicos. Lo siento, le he atropeado, pero era un puma. Podía atacar a una persona en cualquier momento. He salvado la vida. Soy un héroe aquí donde no lo creéis. Vale. Lo que me gusta es que sigue el coche ahí. Y nosotros aquí. Perfecto. Me encanta. Toma. 200.000 dólares. Espérate, espérate, que no me lo creo. Vale. 200.000 dólares. Estupendo. Fantástico. Dicho esto, vamos a ir a comprar una casa. Es que vamos. Sí o sí. Vale. Seguramente me pueda comprar una casa por esta zona. O aquí. Es que aquí... Es que aquí lo veo muy pordiosero. Aquí a un... Bueno. Bueno, pues esta de aquí. Vamos a ir a esta de aquí, chicos. Que parece que la cosa es más barata. Digo parece y no sé por qué. Pero vamos a ir para allá. Si no, siempre nos podemos venir a la parte de arriba de Los Santos. De San Andreas. Venimos aquí. A ver cuánto cuesta esta casa. Porque yo también me he venido muy rápido. A ver. Options. Opción. 115. No la podemos comprar. Que sí, leñe. Que sí que la quiero. No. ¿Cómo que vender? ¡Ay! Que ya la he comprado. ¿Ya podemos entrar? Pues vamos a entrar. Ay. Que me la han vendido al revés. Eh. Bueno. No sé. ¿Un whisky para celebrarlo? Eh. Ahí. De hecho, es que dice que da buena suerte si lo tiras al suelo. Ah. Pues no. Mira. Ahí en el vaso. Buah. Qué bien que sienta esto, eh. Pues nada. Quiero ver el garaje. Las cosas como son. What the fuck? ¿Pero y esto? ¿Y por qué va borracho mi coche? Tú, tú, tú. ¿Pero y esto? ¿Esto es del nuevo DLC? Pero, a ver, a ver, a ver. Yo estos coches no recuerdo tenerlos. Los tengo que sacarlos. Bueno. Incluso los podría vender. Pero no. Esto no. No. Los sacaré. Los sacaré. Estos coches aquí no pintan nada. Mira. Es que voy a sacar este coche ya. Sí. Venga. Oh, qué bien. Venga. Ahí se queda. Pues este no lo quiero para mí. ¿Puedo entrar desde aquí? O. ¡Hala! Necesito un garaje. Pues nada, chicos. Eh. Ya tengo. Buah. Ya tengo casa. Esto me gusta. Tengo casa. Tengo garaje. Eh. Se vienen cosas muy chulas. Y en el siguiente episodio, chicos. Lo que haremos será. Comprarnos un coche. Ya tengo en mente cuál. Pero dejadme inscritos en los comentarios qué coche os gustaría que comprara. Tengo curiosidad de salir vuestra. Ja. Aparcamos aquí. Perfecto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente con más y mejor. Un saludo. Adiós.